Una marcha que viene muy bien con esta festividad del Corpus, que su propio nombre lo indica, Corpus Christi, de Radio Valdez. Y nada, reiterarle que es un placer y un honor para la banda de la Curroja, que somos vecinos de esta gran hermana nuestra, como la hermandad de Tarmes. Venir aquí en el estudio, será un honor y un placer acompañarle. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.